Las posturas de Partido Popular y Coalición Canaria están cerca. Los nacionalistas quieren conocer el contenido del pacto entre PP y Ciudadanos antes de decidir el voto de Ana Oramas, pero han mostrado su predisposición a apoyar la investidura de Rajoy si se cumple la agenda canaria. Una decisión que los nacionalistas canarios deberán ratificar hoy sábado en su Consejo Político. Por su parte, el PP habría visto con buenos ojos las 14 condiciones puestas sobre la mesa por Coalición Canaria. Los sucesivos movimientos sísmicos en Italia mantienen en vilo a la comunidad internacional. También a Canarias, donde residen unos 37.000 italianos. Las cifras de muertos han ido creciendo tras las 250 que se contabilizaban el jueves, entre ellas una española. Último fin de semana del mes de agosto, mes de vacaciones por excelencia que poco a poco toca su fin. Muchos deciden ya, desde este fin de semana, recoger y emprender la vuelta a casa para evitarse las aglomeraciones del 30 y 31. Aunque muchos otros prefieren apurar hasta la última hora en el lugar de vacaciones. Arrecife celebró este jueves las fiestas de su patrón, San Ginés, con los actos religiosos, la Eucaristía y la procesión que transcurrieron por la mañana y que Televisión Canaria llevó a todos los hogares de las islas. Ya por la noche, en la playa del Reducto, tuvo lugar el concierto de Rosario Flores y los fuegos artificiales. También han comenzado ya las fiestas del Pino Enteror, tras la lectura noche del pregón a cargo de la Unión Deportiva Las Palmas. Por delante, un variado programa de más de 100 actos al que Televisión Canaria hará especial seguimiento. Hola, ¿qué tal? Empezamos. Será este sábado cuando el Comité Político de Coalición Canaria decida si le dará el sí a Mariano Rajoy en el debate de investidura. Una respuesta que depende no solo del pacto entre Partido Popular y Ciudadanos, sino también del acuerdo que esta semana se han sentado a negociar, populares y nacionalistas, y donde se ha puesto sobre la mesa la agenda canaria. Veinte días después de papeles de ida y vuelta y reuniones, Coalición Canaria y Partido Popular se han sentado para negociar sobre la mesa 14 puntos de la agenda nacionalista. No somos imprescindibles para la investidura, sino otras fuerzas políticas, pero que podemos ser importantes para lo que es la gobernabilidad y el día posterior en este país. De este encuentro no solo han salido con un acuerdo avanzado de investidura, también con Canarias en las políticas de Estado. Nos da igual quién gobierne en el Estado o quién esté gobernando en Canarias. Consideramos que esos son los asuntos que nosotros denominamos de Estado entre las relaciones de Canarias y Estado. Es la misma agenda, prácticamente la misma agenda, siempre hay una mejora de redacción, que la que hicimos también con el Partido Socialista hace escasos meses. El acuerdo recoge demandas de Coalición Canaria sobre el régimen económico y fiscal de las islas, medidas para el sector primario y una futura reforma del Estatuto de Autonomía, pero este acercamiento no supondría un cheque en blanco de Coalición Canaria para el Partido Popular. Les pongo un caso, Coalición Canaria está radicalmente en contra del contrato único. Si hubiera un acuerdo entre el PP y Ciudadanos sobre el contrato único, a nosotros ese acuerdo no nos compromete absolutamente en nada. En todo caso, la respuesta de los nacionalistas sí estaría condicionada si el pacto del PP con Ciudadanos afectara a las islas. Será hoy sábado cuando el Consejo Político Nacional tome la decisión final al apoyo de la investidura de Mariano Rajoy. De prosperar el acuerdo de investidura del Partido Popular con Ciudadanos y con Coalición Canaria, juntos sumarían 170 escaños que, aunque no es suficiente, es un acuerdo importante que daría, según la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saenz de Santa María, estabilidad al país. El Partido Popular y el presidente del Gobierno en funciones lo que han hecho es ultimar un acuerdo con Coalición Canaria para obtener su apoyo y con Ciudadanos, que esperemos que sea cerrado en las próximas horas. Si eso es así, supondría un apoyo de 170 escaños con la firma de esos acuerdos de cara a la investidura. Por tanto, son acuerdos importantes. Esas negociaciones deben cerrarse antes de la fecha prevista para el discurso de investidura. Vamos a ver el calendario que tenemos planteado la próxima semana. Aquí lo tienen. Rajoy abrirá su discurso el martes 30 de agosto por la tarde a las 3 hora Canaria. Solo hablará Rajoy. Al día siguiente, 31 de agosto, turno para el resto de partidos. A las 8 comenzarán los discursos. Ese mismo día, primera votación. Es necesaria la mayoría absoluta, 176 votos. Previsiblemente nos iremos 48 horas más tarde a una segunda votación en la que la mayoría simple, más si es que no es, serían necesarios para investir al presidente. El gobierno de Canarias ha recurrido el decreto del Ministerio de Educación para implantar las reválidas al final de secundaria y de bachillerato. El Ejecutivo canario quiere que se pare este proceso hasta alcanzar un consenso educativo. Son estudiantes sometiéndose a las pruebas de acceso a la universidad. El Ministerio de Educación quiere que también los alumnos que acaben la enseñanza secundaria pasen unos exámenes similares para pasar de etapa educativa. Canarias y otras 11 comunidades se oponen. Consideramos que la evaluación es la que tiene que realizar el profesorado a lo largo del curso porque es realmente quien conoce a sus alumnos y es quien sabe quién está realmente preparado o no. El gobierno canario se queja de que el Ministerio aún ni ha concretado los criterios de evaluación ni ha definido con qué dinero se pagarán esas pruebas. A partir del curso 2017-2018, los alumnos se jugarán con la revalida también el título. Por ejemplo, con alumnos con todas las asignaturas aprobadas en cuarto, pudiera ser la circunstancia de que no obtenga, no apruebe esta prueba, no obtenga el título y por lo tanto se quedarían en stand-by. Canarias cree que este modelo ataca la inclusión social del alumnado. Por eso, según adelantaba hoy el diario Canarias 7, el gobierno canario va a recurrir el decreto de revalidas. 33.000 alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato van a comenzar el curso más incierto de su vida académica. El reciente incendio que sufrió La Palma y que afectó a más de 4.800 hectáreas de cuatro municipios hizo que también el sector turístico se preocupara por la situación. Durante los nueve días que tardó en controlarse el fuego, se recibieron numerosas consultas de diversos turoperadores y particulares que tenían previsto pasar sus vacaciones en la isla para conocer la magnitud del incendio y si afectaba directamente a la zona escogida. Las consultas que aún siguen llegando mayormente se remiten al Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE, desde donde se les explica con detalle que aunque se vio afectada casi un 7%, la isla es segura y los núcleos turísticos no se vieron afectados. Les contamos el caso de Luz Marina. Hace años perdió el bar que regentaba y su casa. Desde entonces vive dentro de su furgón en un aparcamiento en Ginámar, en Gran Canaria. Perdió su casa y su negocio y hace años que vive dentro de su furgón. Pues ya llevo desde el 2008, pues me llevo pagando. Aquí tiene todas sus pertenencias. Yo tengo mi cocina para hacer de comer, tengo mis carreritos, procuro tener aquí un poco de cada cosa como papa, cebolla, una emergencia. La ayuda que tengo de una señora muy buena, muy amable, que me deja también darme la ducha entera y me guarda los congelados. Asegura que lo que peor lleva es la soledad. Pasan y no existen, es invisible. Yo sé lo que es ser zombie. Vive con una paga de 360 euros por minusvalía. Pide una vivienda. Yo estoy pidiendo un derecho, nada más. Mi familia me puede sentar a la mesa un día. Pero no tienen, ni yo quiero ni he querido nunca, ser una carga para mis hermanos. Según cuenta, el ayuntamiento de Agüímez no la ayudó y ahora se ha empadronado en las palmas de Gran Canaria. Desde el consistorio nos dicen que le han ofrecido ayuda para alimentos y la posibilidad de ingresar en un centro. También acaban de tramitar su informe, aunque no por vía urgente, al gobierno de Canarias. Mientras tanto, continúa viviendo en este aparcamiento. Sinpromi y Mentor Day convocan a los talentos en innovación y discapacidad en un foro de emprendimiento. El evento, que incluye un concurso de startups, se va a celebrar en la capital tinerfeña el del 31 de agosto al 2 de septiembre. Los ocho finalistas del concurso van a presentar sus proyectos con la modalidad Pitch Combat, en el que tendrán que defender su idea en un corto espacio de tiempo. Un jurado formado por profesionales, inversores, empresas y organizadores decidirán el ganador, que va a recibir un premio de 2.000 euros. Es una oportunidad para las personas con diversidad funcional, tanto desde una perspectiva de emprender, como ser receptores de las propuestas innovadoras que surjan de este evento. La semana que hemos diseñado, organizado, toda pensada en provocar que esos proyectos de personas con alguna discapacidad o proyectos que aporten algo a las personas con discapacidad, pues se hagan adelante y que Tenerife se convierta en un ecosistema emprendedor idóneo para este tipo de proyectos y que cada año los repitamos y seamos un referente. Y en el sur de Tenerife han creado un robot para convivir con las familias. Es capaz de ayudar a hacer las tareas a los niños y de jugar con ellos, por ejemplo, al escondite. Pero no solamente eso, también detecta el ritmo cardíaco y llama a urgencias si nota algún cambio brusco. Además, al funcionar solo con la voz, es perfecto para personas con problemas de visión o movilidad reducida. Un saludo a todos los espectadores de Televisión Canaria. Mide 80 centímetros y pesa solo 2,5 kilos, pero Dumi ha sido diseñado por un vecino del sur de Tenerife para ser uno más en las familias canarias. Podrá ayudar a los niños con los deberes, puede hacer, bueno, reconocer la casa exactamente con su cámara 360. Todo lo que funcione en casa por mando ya lo podemos eliminar porque se concentra todo en Dumi. Porque la idea de Javier es que su robot simplifique la vida cotidiana, vigile el hogar y a sus miembros. Y en caso de que note cualquier movimiento extraño o cualquier ruido extraño dentro de casa, después de ser activado nos avisará a nuestro teléfono móvil. Va conectado a una pulsera de monitorización cardíaca, entonces en cualquier caso de que note un severo aumento o un bajo, entonces automáticamente, según lo tengamos configurado, llamará o a un familiar o si no a un servicio de emergencia. Y hasta juegue con los más pequeños, por ejemplo, al escondite. Claro, gracias al reconocimiento facial puede descubrir dónde hay una persona escondida en ese momento en el hogar. Aunque a él le toca siempre contar y buscar a los demás, pero... Funciona con la voz y se recarga solo un proyecto de dos años de investigación financiado a través de una campaña de crowdfunding que ha hecho posible que 50 dummies ya estén en el mercado. Las nuevas tecnologías permiten conocer más el destino, desde la gastronomía hasta las diferentes actividades culturales o de ocio. Conocemos algunas claves para sacar el máximo provecho a las aplicaciones de este tipo. Es la manera más habitual de buscar información sobre el destino de un próximo viaje. Normalmente lo viro por internet, ya no se usan las agencias casi. Como ellas, más del 95% de los viajeros utilizan recursos digitales antes, durante y después de las vacaciones. Pero hay que saber cómo sacarles el máximo provecho. Para empezar hay que tener claro el transporte, por eso es importante acceder a comparadores. Sí, hay opciones más baratas que puede encontrar en algún otro sitio. En cuanto al alojamiento, lo ideal es dedicarle tiempo a los foros y plataformas donde aparezcan opiniones de otros viajeros para no llevarse sorpresas. Después del destino que ya pensamos ir, buscamos información para saber qué zonas hay que visitar. Precisamente esa búsqueda de información es complicada en la red. Carlos aprovechó ese nicho de mercado para abrir hace un año una web en la que ofrece algo que cada vez se demanda más, experiencias. Las personas no buscan solo sol y playa, sino que también están interesados en nuestra oferta complementaria, como es la gastronomía, los deportes, las actividades al aire libre y también les gusta crear su propia experiencia. Un paquete que puede incluir taxis, reservas en restaurantes o paseos en barco con un smartphone o una tablet de manera rápida e interactiva. En Canarias ya son 48 las personas que han fallecido ahogadas este año. El último este martes en La Palma. En Fuerteventura se han producido tres casos este mismo mes. Los servicios de socorrismo insisten en recomendar el baño en zonas vigiladas y respetar la señalización de peligro. Con la mirada siempre en el horizonte, los socorristas saben que el mar en un segundo se convierte en verdugo. Los adultos tienen que velar por la seguridad de sus hijos, de los menores, y seguimos encontrándonos a niños de 3, 4 años en la orilla, solos, y los padres ni están a 5 metros ni a 10 de ellos. Solo en esta costa de Telde, en Gran Canaria, han fallecido ahogadas cuatro personas este año. La mayor parte se bañaba en áreas y horarios no vigilados. En estas playas, por ejemplo, lo más fácil es nadar con la corriente, salir de la corriente, terminar de que haga fuerza, dejarte llevar, y una vez que ha dejado de llevarte la corriente, retornar a la playa usando las olas. Debido al mal estado del mar, estos socorristas han tenido que intervenir 55 veces este verano, el doble que el año pasado. Porque aquí el agua lo que hace es que te tira hacia adentro. Y eso que mi hijo tiene 15 años, pero siempre estoy mirando lo que hace, cómo está el tiempo, si hay muchas olas. Los datos preocupan en agosto tres personas ahogadas en Fuerteventura, la última este martes. El 80% de quienes sucumben a las olas son extranjeros. Campañas como esta, puesta en marcha este verano, advierten de los peligros en cualquier idioma. Para que los recuerdos de las vacaciones sean siempre felices. Facua Consumidores en Acción ha denunciado a los multicines Tenerife, entre otros de la península, por impedir el acceso a la sala con alimentos comprados en el exterior del local. Una denuncia que ya ha llegado al gobierno de Canarias y que se basa en el derecho que tienen los usuarios a consumir productos como las palomitas en el interior de las salas. Los cines, con sede en La Laguna, consideran que la ley les ampara. Decidimos la película, compramos las palomitas, los refrescos y las golosinas. Nos disponemos a disfrutar de una buena sesión de cines. Sin embargo, llegamos al acceso con nuestra entrada y nos encontramos con esto. Dejan entrar los de fuera y los de dentro sí, es lo mismo, ¿no? Me parece mal porque no todo el mundo puede gastarse el dinero dentro del cine, ¿no? Es un cartel que nos impide la entrada de alimentos a la sala, alimentos que, eso sí, hayan sido adquiridos en el exterior. Precisamente por esto, Facua ha denunciado a estos cines de La Laguna, en Tenerife. Esta restricción va contra la normativa de consumo, como digo, por ser abusiva, ¿no? Porque, como digo, su actividad principal no es la restauración, su actividad principal es la exhibición de películas. Y en tanto en cuanto se pueden consumir alimentos, deben de permitir que esos alimentos se adquieran donde el consumidor crea más conveniente. Lo han hecho por las numerosas denuncias presentadas por los usuarios. Entre las cotufas, los refrescos son cerca de 30 euros, entre los cuatro. Por parte de los cines, nos dicen que un real decreto avala su postura. Existe una ley que realmente nos respalda la previsión de acceso de comida en el interior del establecimiento. También tenemos un personal que se encargue de la limpieza de la sala y es lógico que ese personal se encargue de la limpieza del producto que nosotros vendemos. Desde Facua se anima a pedir las hojas de reclamaciones. Hay que pedir una hoja de reclamaciones, que además debe ser una hoja de reclamaciones oficial, que están obligados a tenerla. Los cines están dispuestos a cambiar las normas siempre y cuando la ley les obligue. El último traje es la última coproducción que estos días se rueda en las palmas de Gran Canaria. Miguel Solá, Ángela Molina y Natalia Berbeque forman parte del elenco dirigido por el argentino Pablo Solars. Estoy genial, estoy feliz. Cada día que me encuentro con la gente aquí me seduce más su cariño y su cercanía. Ángela Molina, la última actriz en recibir el Premio Nacional de Cinematografía, rueda estos días en el Hotel Madrid, Las Palmas de Gran Canaria. Durante una semana se convierte en un hostal madrileño de los 90, uno de los escenarios de El Último Traje. Un guión muy hermoso, muy tierno, sobre la amistad. Una relación de amigos que pretende recuperar un sastre. Miguel Solá, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por el argentino Pablo Solars, el film, como ya hiciera Alight, de Robert Semekis, coloca a la capitalina Plaza del Cairasco en el catálogo internacional de platos de cine. Todos los figurantes son canarios, o sea, es una exigencia el que se contrate a la gente de aquí. A los 100 figurantes que trabajan en este largometraje se le suma también personal técnico canario, condición indispensable para que producciones como esta se beneficien de ventajas fiscales. Hoy casi no imaginamos la vida sin internet, pero en realidad no lleva tanto tiempo con nosotros. Este martes se cumplieron 25 años de la primera página web, un hito que dio paso a la red de redes que tanto utilizamos hoy en día. Hace 25 años el británico Tim Berners-Lee puso en marcha la World Wide Web, una nueva manera de compartir información entre varias personas utilizando diferentes ordenadores. Presentó este proyecto y al principio no le hicieron caso. El convencimiento de que era una buena idea le llevaron a crear la primera página web pública de la historia, convirtiéndose en una revolución que llega hasta nuestros días. El salto ha sido impresionante, es lo que ha permitido que internet evolucione, que evolucione de una simple línea de conexión de ordenadores a lo que es un mercado potencial que realmente ha supuesto una revolución a nivel mundial. Date cuenta que a través de las páginas web ahora mismo estamos comprando, vendiendo, enterándonos de noticias. Y no se sabe hasta dónde llegará. Con los móviles, con los smartphones últimamente, es ya la revolución que hemos tenido porque tenemos un ordenador en la palma de la mano. Y lo tenemos incluso en la muñeca con los smartphones. O sea, que te puedo decir, en 25 años cualquiera sabe lo que puede pasar. Este martes las redes se han llenado de felicitaciones. El hashtag InternautDate es trending topic mundial y no es para menos porque nos ha cambiado la vida. Dos días de luto oficial en Santa Brígida, en Gran Canaria, por el fallecimiento de una mujer en un caso de violencia de género. Tras recibir una paliza, presuntamente a manos de su pareja, la víctima se debatió durante un mes entre la vida y la muerte. Finalmente, no pudo recuperarse de las lesiones. Banderas a media hasta en memoria de Jane, esta mujer de 58 años que fallecía este lunes tras un mes luchando por sobrevivir. Sus hijos reciben el calor de los vecinos. La Corporación de Santa Brígida guarda un minuto de silencio como muestra de rechazo a la violencia machista. Las instituciones que tomen también el apoyo a las medidas oportunas para que estas mujeres puedan tener la capacidad de denunciar y la valentía de denunciar. Es la segunda mujer que fallece en Canarias este año, presuntamente a manos de su pareja. Las principales instituciones del archipiélago se suman al duelo. Esta lucha contra la violencia de género la vamos a ganar e implica a todos, a las instituciones y a toda la sociedad, que no está de espaldas sino con las víctimas. Un mensaje a ellas, que denuncien que no están solas. Minuto de silencio también en las capitales Canarias, en las palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Todos con un mismo deseo, que el caso de Jane sea el último. Luisiana ha padecido recientemente una de las peores inundaciones de Estados Unidos. Hay 13 muertos y más de 80.000 evacuados, entre ellos una Gran Canaria que logró escapar de la riada por apenas unos segundos. ¿Esa es su casa o la de su vecina? No, esta es la mía, esta es mi casa. Mis últimos 15 años están aquí en un resumen de basura. Esto es la casa ahora mismo. No tenemos paredes, no tenemos baño, no tenemos cocina, no quedó absolutamente nada. Madre mía, una montaña de escombros. Sí, eso es todo lo que quedó y pudimos escapar del milagro. O sea, dejé el perro y el gato, vinieron a buscarlo y según los recogieron subió casi un metro de altura al agua y ya luego a mi vecina la tuvieron que venir a buscar en barco. Decime, era pues una riada, todo lo que pudo coger el río. Todo apareció empotrado hacia el lado de allá de la casa. Esta es la sala de estar, mi chimenea. Madre. Aquí estaba el baño, mi habitación, la de los niños. Tuvieron que salir nadando, la gente salía en barco a buscar a la gente. La gente lo primero que hizo fue coger sus barquitos pequeños de aluminio y por las carreteras en barco a salvar a la gente. Estamos muy bien, muy contentos, muy alegres porque esto de lo único que te queda luego es alegrarte. Es decir, mira, bien, ya tiraremos para adelante. Sí, que son daños materiales y ya está. Exacto, tienes que verlo así, como daños materiales y volver a renacer. La crisis y la situación económica de muchas familias españolas ha disparado el número de renuncias a herencias, que en los últimos años se ha multiplicado por cuatro. Hasta 2015 las renuncias alcanzaron un 10% en Canarias. Llega el momento de recibir una herencia a primera vista, un regalo, pero para muchos herederos es un auténtico caramelo envenenado, ya que se hereda el patrimonio y todas las deudas contraídas por el fallecido. Y aunque tras una herencia existe un alto grado moral, cada vez más personas optan por la renuncia. Todo este proceso que se puede llevar a cabo en el seno de la notaría, pues lleva consigo unas implicaciones fiscales para los herederos, incluso también puede llevar consigo una serie de implicaciones fiscales en los casos de renuncia. Para que los herederos puedan abonar las deudas con el patrimonio recibido, han de aceptar la herencia a beneficio. La consecuencia fundamental es que se pasa a responder de la deuda de la herencia únicamente con los bienes de la herencia, no con el patrimonio propio. Todo heredero tiene el mismo derecho a aceptar o renunciar a la herencia. En este último caso... La ley viene a entender que se produce por parte del renunciante una aceptación, o Hacienda puede entender que se produce una aceptación tácita de la herencia, precisamente porque si traslado o transmito a alguien es porque previamente puede entenderse que ha aceptado. Con lo cual ahí puede entrar perfectamente el impuesto de sucesiones para el renunciante. Y para la persona a cuyo favor se renuncia o el beneficiario, pues habría que ver si esta renuncia traslativa se hace con precio o sin precio. Si media un precio podría entrar en juego un impuesto de transmisiones patrimoniales. Si se hace sin precio podría entrar en juego el impuesto de donaciones. Basta con manifestar ante notario la voluntad de renunciar y con un simple papeleo el asunto quedará resuelto. El inicio de curso se plantea difícil. Padres y sindicatos consideran que la falta de un gobierno estable puede ocasionar incertidumbre, sobre todo para los alumnos de segundo y cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Los padres piden un año más la gratuidad de los libros y los sindicatos apuestan por la derogación de la LOMSE. Queda poco para empezar a hacer la maleta. La vuelta al cole este año se plantea con cierta incertidumbre. Los sindicatos creen que la amenaza de derogación de la actual ley educativa necesita un consenso político urgente. Estos cambios continuos plantean mucha incertidumbre y es lógico que los padres ante el gasto que supone adquirir nuevos libros planteen estas dudas. Y deben ser las administraciones públicas las que intenten resolver qué tipo de documentos, qué tipo de libros material deben adquirir los chicos de cada principio de curso. Se juegan todo en un examen y que les puede salir bien o les puede salir mal. Que si suspenden esa reválida lo único que les queda es una formación profesional básica, lo que antes llamábamos los PCPI. La modificación de la ley podría traer implícito el cambio de material, por eso las asociaciones de padres demandan la gratuidad de los libros de texto. Nos preocupa los contenidos de los libros donde los padres tienen que volver a invertir, sabiendo que se pueden utilizar los libros del curso pasado. De esta forma los políticos empiezan las clases según padres y sindicatos sin los deberes hechos, mientras el curso escolar, el de verdad, en infantil y primaria comenzarán todas las islas el 8 de septiembre, salvo en Gran Canaria, que arrancará el 9. La playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria cambiará su fisionomía para ganar mayor espacio para su disfrute. Se trata de la esperada pasarela de la CISER, cuya construcción ha sido adjudicada por más de 3 millones de euros. Las obras comenzarán, según el ayuntamiento, en la primera quincena de septiembre. Se construirá una plaza pública que conectará el centro deportivo de la CISER con la playa. Una pasarela de 100 metros que unirá las calles Pizarro y California con el paseo, locales comerciales, un balneario, escaleras y dos rampas adaptadas. La idea es que la obra esté terminada en 2018. Pese a que todavía está en fase de ampliación, el Museo del Atlántico es ya una realidad. Desde su inauguración ya son miles las personas que se han sumergido en el mar del sur de Lanzarote para vivir una experiencia única en el único museo submarino que existe en Europa. Dos ingleses y dos franceses reciben las explicaciones de lo que van a ver en el interior del mar y cómo hay que verlo. Recomendamos que dejen un metro, más o menos, de distancia con la estatua, que nunca se acerquen más, para evitar problemas de que alguien dé un giro brusco y con la botella golpee una estatua. Revisión de equipos y nos embarcamos en una sodia que nos traslada a la zona del museo en 10 minutos. Atrás dejamos tierra firme. Llegamos a la superficie del museo, bien delimitado por boyas y balizas. Toca una inmersión de 14 metros de profundidad en unas aguas con 23 grados de temperatura y visibilidad a 40 metros. Hay expectativas. Espera ver una bonita colección de arte que refleje un poco nuestra sociedad actual y que espera ver uno de los buceos más bonitos de Lanzarote. 45 minutos es el tiempo que se tiene para recorrer las siete partes en las que se divide el museo. ¿El resultado? Lo que había esperado, lo que se estaba esperando, que es una gran obra de ingeniería, la que se ha armado abajo y que no puedo imaginar cómo será cuando esté acabado. Un maravilloso paseo en las profundidades del mar donde cada día se puede descubrir algo nuevo. Hoy en las estatuas tenemos como 30 o 40 barracudas. Muy bonito, metricales, jureles, que juegan entre ellos. Es un espectáculo de la natura, de la naturaleza. El coste de la entrada de este singular museo es de 7 euros y se espera que cuando se haya cumplido un año de su apertura, unas 120.000 personas se hayan sumergido en él. La expedición Xelios, coordinada por el astrofísico Miquel Serra, ofrecerá un año más las auroras boreales desde Islandia y Groenlandia a través de Internet. Será la última vez que se realice esta conexión en directo debido a la disminución de la actividad solar que hace cada vez más difícil la observación de este espectáculo visual. Este es el séptimo año que la expedición Xelios viaja hasta el sur de Islandia para que todos podamos disfrutar en directo de las auroras boreales. Miquel Serra, coordinador de la expedición, nos cuenta desde el Ártico el motivo de esta actividad. El problema que es la contaminación lumínica y buscar soluciones. Entonces es una forma de divulgar y de dar a conocer la belleza de los cielos y la necesidad de apagar luces. La última vez que vamos a viajar al Ártico porque el sol ya está evolucionando hacia un mínimo de actividad, con lo cual es la última oportunidad de ver auroras. La primera conexión será este jueves a partir de las 12 menos cuarto de la noche. La probabilidad de verlas es complicada por el tema de las nubes, pero como ya tenemos auroras de ayer, vamos a ofrecerlas seguro. Para ver las auroras boreales tenemos que acceder al portal de internet skyleave.tv. La siguiente conexión será el viernes a la misma hora. Las otras serán los días 2 y 3 de septiembre a partir de la una y cuarto de la madrugada. Según los investigadores, la disminución de la actividad solar en el Ártico impedirá ver estas cortinas luminosas al menos hasta dentro de nueve años. Se sigue trabajando para paliar en lo posible los efectos del incendio de la Palma de Cara a la llegada del invierno y la época de lluvias. Por eso se ha reunido la consejera Nieves Leidy Barreto con los alcaldes de los municipios afectados. La consejería aportará 500.000 euros para estas obras. Evitar escorrentías con la llegada de las lluvias de invierno. Este es el objetivo del gobierno de Canarias que como medida de precaución pondrá en marcha un proyecto de actuación que será contratado por vía de emergencia con el fin de llevar a cabo los trabajos de campo necesarios en la zona afectada por el incendio de la Palma. Labrados de terreno, realización de fajinadas, de albarradas, trabajos de arreglos de pistas, ya no solo para que nos sirvan de conducción de agua, sino también para mejorar aquellas que sean necesarias y en colaboración con los ayuntamientos para de cara a posibles actuaciones en incendios y que tengan el ancho suficiente y estén mejoradas para que puedan pasar los medios. La empresa pública GESPLAN será la encargada de ejecutar estos trabajos que darán comienzo en el mes de septiembre y que contarán con una partida inicial de 500.000 euros. Contrataremos en torno a unas 40 personas que se pondrán a disposición de los ayuntamientos y en colaboración con el Cabildo Insular para esos trabajos. Tiene que haber capataces agrícolas con formación, tiene que haber operarios especializados en esta materia, así como operarios que tengan experiencia en materia de trabajos agrícolas y trabajos medioambientales. Son actuaciones de apoyo a las que realizará el Cabildo Insular y para las que será necesario que cada ayuntamiento recabe la opinión y la experiencia de aquellos vecinos que más conozcan la zona. Las noticias que llegan desde Italia son sobrecogedoras y mantienen en vilo a los 37.000 italianos que residen en las islas. En 24 horas se sucedían dos movimientos sísmicos en la localidad de Amatrice. Esto ha despertado el miedo en la población, lo que apenas se mantenía en pie se ha venido abajo. Las víctimas mortales suman más de 270, entre ellas una española. Los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para tratar de localizar a más personas atrapadas. Es inevitable, las consecuencias de los movimientos sísmicos que siguen sacudiendo a Italia se cuela en todas las conversaciones entre compatriotas. A mi familia lo ha sentido fuerte el terremoto. No los esperábamos. Y han muerto 250 personas, muchos niños, cerca de nuestra casa donde vivíamos. Estamos consternados por todos los fallecidos que ha habido porque, en fin, no es fácil, ¿no? En Canarias residen unos 37.000 italianos. Viven pendientes de internet. Estando lejos, la preocupación, dicen, es mayor. Esperan que acaben pronto las réplicas para iniciar cuanto antes la recuperación. A ver si el gobierno ayuda a la población. Porque la última vez que tuvo ese problema en la Áquila, el gobierno tardó muchísimo en ayudar. Conozco mucha gente, amigos que están haciendo algo, donando cosas a la Cruz Rosa. Yo pienso que ahora lo más importante es que todo el pueblo federal está unido. Esta italiana ya ha dado su primer paso, ha iniciado una cadena de donaciones solidarias en Facebook. Y así que cada nuestro amigo lo puede hacer y esta fue la primera que le hicimos hoy en la mañana, de esos 10 seguritos. Una ayuda para reconstruir parte de un país que no es ajeno a los terremotos, pero que nunca podrá, dicen, terminar de acostumbrarse. La media de las pensiones en Canarias sube un 1,5% respecto al mes de agosto del año anterior, pero sigue siendo una de las más bajas. La octava a la cola a nivel nacional con un importe medio de 833 euros. El número de pensionistas se incrementó este mes un 2,9%. La Seguridad Social ha destinado unos 8.500 millones de euros para pagar la nómina de las pensiones de jubilación, seguido de las pensiones de viudedad y, en tercer lugar, las de incapacidad. Las averías de dispositivos móviles aumentan mucho en los meses de verano. Esto se debe a que, por lo general, en esta época cogemos más el móvil con las manos mojadas, llenas de arena o por las largas horas de exposición al sol. Más del 50% de los arreglos que se realizan en agosto se deben a este tipo de descuidos. Si se le ha mojado el móvil y quiere que sea posible su arreglo, le recomendamos... Lo primero e indispensable, retirar la batería automáticamente y no ponerlo en ningún tipo de contacto con la electricidad. O sea, no intentar cargarlo, no intentar encenderlo, no intentar hacer nada que influya en movimiento eléctrico. Automáticamente desarmar todas las partes que puedas tú del teléfono y meterlo totalmente por separado en arroz. Si su dispositivo está a salvo, pero lo utiliza mucho en la playa, lo mejor es una funda impermeable. Si estamos en cualquier sitio, en este caso, pues se podría trabajar con el teléfono sin ningún problema, ¿vale? En verano, los móviles sufren no solo por las altas temperaturas, sino también porque, por lo general, somos más descuidados en esta época. Estaba fregando el piso y cuando me llaman voy a cubrir el móvil y se me cae dentro del cubo. Intento que no se llene de arena, claro, pero que no tengo un exceso de cuidado con el móvil por estar en la playa. En agosto, la demanda de avería se dispara y la mayoría se debe al calentamiento, la humedad y las roturas de pantalla. Se puede caer, se puede romper, se puede mojar, sobre todo el mojar, que es una de las cosas que más pasa ahora en verano. Y sí, hay que decir que se podría hacer un aumento de casi el 50% de las reparaciones en verano. Y si no quiere que el calor le deje sin móvil, protéjalo y apáguelo si va a tener una exposición prolongada al sol. Arrecife celebraba este jueves el día de su patrón, San Ginés. Unas fiestas que culminaban con el concierto de la cantante Rosario Flores en la playa del Reducto. Antes, por la mañana, Televisión Canaria ofrecía la retransmisión de la Eucaristía y también la procesión por las principales calles de la capital de Lanzarote. La Iglesia de San Ginés se queda sin espacio para escuchar la Eucaristía en honor al patrón de Arrecife. Porque nos concede esta alegría de ser... Para celebrar que la capital de Lanzarote está de fiesta en torno a su figura. El 25 de agosto es un día grande para la ciudad. En el interior del templo, entre los fieles... Me encanta esta misa. Los que no se pierden la cita con San Ginés... Llevo muchos años viniendo. Y los que acuden por primera vez a venerar al patrón capitalino. Vivo en Lanzarote desde hace 52 años, pero la primera vez que vengo... Repicar de campanas... Y redoble de tambores para anunciar la salida del santo del templo. San Ginés es el patrón de aquí de Arrecife. Tenemos que venir, tenemos que ser devotos, pues si no, se pierden las fiestas. Acompañado por la banda de música, San Ginés recorre las calles del casco histórico. Visualizar que queremos sacar la fe a la calle para vivirla y para transmitirla a los hermanos. Una procesión con la que Arrecife se despide de sus fiestas patronales. Rosario Flores llegó a las fiestas de San Ginés de Arrecife... ...con un propósito. Estoy ahí en cuerpo y alma. Y lo cumplió. La Benjamina de la familia Flores hizo vibrar al público... ¡Es una motua, es un fenómeno! Con su rumba catalana... ...y con sus sonidos más auténticos. ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Suerte! O sea, como canta. La sangre que tiene, el ritmo que tiene, esa manera de llegarnos a todos, al público. Un público que se entregó a su esencia latina y aflamencada. Tras su actuación, Arrecife se apagó para iluminar su bahía con una explosión de color. Destellos de colores, espectáculo pirotécnico... Muy, muy, muy bonito y maravilloso. Espectaculares, han estado estupendos. ...como colofón a las fiestas patronales de la capital de Lanzarote. Finaliza agosto y estos días muchos regresan a la rutina. Se nota sobre todo en los aeropuertos canarios, que se encuentran inmersos en plena operación retorno. Jornada de despedida. Pues nada, ahora lo mismo de siempre. Ay, con pena, me ha encantado el teido. Al principio parece muy largo y luego al final, sí, se pasa rápido. Dentro y fuera de los aeropuertos. Hasta la vista. Se afronta con mucha pena, pero hay que volver a la rutina diaria y al trabajo. Comienza el adiós a un agosto de vacaciones, del que algunos apuran sus últimos días... Mi plan es ir a la playa y ver la tele. ...antes de volver a la rutina. Diez días y hay que ir a trabajar, no nos queda otro remedio. Coger el sol, playa... ...para aprovechar las vacaciones los últimos días de agosto, que aquí se está genial. Una dulce despedida para quien ya quiere volver a casa. Bueno, llevamos quince días también con los niños, un poco llegar a casa también merece la pena un poco de descanso. Y frente a esta imagen, la de los afortunados que llegan... Tenemos la suerte de venir una semana aquí, la última semana de vacaciones, a disfrutar. ...en una entrada a septiembre, en la que los aeropuertos canarios se llenan de pasajeros en una de las semanas más intensas del año. Les presentamos a una pareja de argentinos que lleva un mes en Canarias. Son periodistas y aventureros. Están de paso porque su objetivo es dar la vuelta al mundo. Desde hace cuatro meses están viajando y se las ingenian vendiendo fotos Polaroid para poder hacer frente a los gastos. Además, tienen un blog donde van publicando sus experiencias. María y Augusto salieron el 20 de abril de Argentina después de haber estado ahorrando y planificando recorrer el mundo durante dos años. Ya han pasado por Bruselas, Grecia y Madrid, entre otros lugares. Y ahora se encuentran en Gran Canaria. Estuvimos viajando por algunas islas, por Creta, por Rodas, por Atenas también, ahí en el centro, en el continente. Se costean parte de la aventura sacando fotos a todo aquel que se encuentran por los sitios que pasan. Queríamos hacer algo en el viaje que nos dé algo a nosotros, o sea, para seguir el viaje, pero también queríamos dejarle algo a la gente. Y aseguran haber hecho más de 600. Llevamos sacadas fotos a gente de más de 49 países diferentes. Con lo que se quedan de Canarias es... La amabilidad de la gente, parece que fuera mentira. Nosotros tampoco pudimos resistirnos a ponernos delante de su objetivo y llevarnos el recuerdo de esta pareja de viajeros. Le veo cara conocida. Cada vez son más las personas que hacen uso de la fuente de la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife como espacio para el baño. Desde el gobierno municipal recuerdan la prohibición y que incluso esa acción puede ser sancionada económicamente. Es mediodía, aprieta el calor y apetece refrescarse en este idílico lugar. Está prohibido el baño. Bueno, no sé si por ahí lo indican en algún sitio, pero creo que no lo indican. Pero está muy bien para los niños, por lo menos para hacer remaja. Está prohibido el baño, tanto de personas como de animales, básicamente porque el tratamiento del agua no está tratada para que sea susceptible de que la gente pueda utilizarla como lugar de baño. Sin embargo, hay quien lo tiene muy claro. No es propio para eso, ¿no? Ante todo, digamos que no se meta si no quieren que se encuentre con una multa. Pero que apetece ir de mojarte los pies y que apetece. En esta y el resto de fuentes de la ciudad, incluso en determinadas partes de la costa, está prohibido el baño, acción cuya sanción está regulada. Y en ese sentido, pues ese incumplimiento de esas prohibiciones puede dar lugar a sanciones. De hecho, bueno, ahora que también está reciente ese recordatorio de la prohibición del baño, tanto desde el Castillo Negro hasta el Muelle de Honduras, pues las sanciones pueden dar lugar a ser de la cuantía de 750 euros. En todo caso, la ciudad tiene otras opciones para refrescarse. Pero puedes mirar también un poco más allá y oír a las tres citas o demás. El uso de agua y jabón o incluso agua con lejía para limpiar el orín de las mascotas está poniendo en peligro el mobiliario urbano. Las plantas son otras de las víctimas. Numerosos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, están pidiendo que únicamente se use agua. Imágenes como esta se repiten a diario en muchos municipios del archipiélago. Tenemos que ir por todas las aceras mirando a ver dónde te vas a pisar porque está lleno de excrementos de los perros. Eso está así, de las medias de los perros. Eso no crece más nunca. Las deposiciones son fáciles de limpiar si los dueños se lo proponen, pero con el orín es más complicado. Muchos creen que se limpia con agua y jabón, pero no es así. No se le pide a nadie que ponga ni jabón ni lejía. Y eso lo que hacen es destrozar las plantas y destrozar los árboles. Además, se va pudiendo y se va quemando. Por eso pedimos que sencillamente se cumpla con la ordenanza municipal, que es echar agua cuando las mascotas hacen su pie. En la capital Gran Canaria, no recoger los excrementos de los perros puede suponer una sanción que va desde los 150 hasta los 1.500 euros. El municipio Gran Canario de Teror ya está celebrando sus fiestas en honor a la Virgen del Pino. Con la tradicional romería a la vuelta de la esquina, en la Villa Mariana se ha celebrado el pregón este viernes a cargo de la Unión Deportiva Las Palmas, dando paso así a más de un centenar de actos. Televisión Canaria se volcará para llevar a sus hogares lo mejor de estas fiestas. Arrancan las fiestas del Pino en Teror y lo hacen a lo grande. Su programa incluye más de un centenar de actos. Hemos intentado que sean lo más participativas posibles, que haya actos para todas las edades. Por otro lado, trabajamos para que sea una fiesta muy segura y a su vez que genere riqueza. La romería ofrenda este año se adelanta a media hora y saldrá del Castañero Gordo a las 3 y media. Televisión Canaria la retransmitirá en directo. El Pino se ha convertido en una referencia mayor como la fiesta para los hombres y mujeres de esta isla a la hora de identificarnos como pueblo. La música también será protagonista de nuevo este año. El Festival Teresa de Bolívar durará dos días. El 9 y el 10 de septiembre en la Plaza Nuestra Señora del Pino. El día 9 tendremos a Patricia Krau con el último espectáculo sobre música latinoamericana y Soledad Pastoruti, La Sole. El día 10 actuarán Estero Vejero y Amaury Gutiérrez. Como siempre, la recomendación para acudir estos días a visitar a la Virgen si no se va a pie es hacer uso del transporte público. Global dispondrá de 320 vehículos y 700 días trabajadores para que todos puedan llegar a Teror a cumplir promesa a tiempo. Este fin de semana llega a su fin la vigésimo segunda edición de la Semana Cultural Playa de la Cebada, que desde el pasado 22 de agosto se viene celebrando morrojable en Fuerteventura con multitud de actividades lúdicas y conciertos de primer nivel. Precisamente esta Semana Cultural va a cerrar con las actuaciones de dos grandes artistas nacionales. Sole Jiménez, ex vocalista de Presuntos Implicados, este sábado y el artista hueco que actuó este viernes dentro de su gira Lobo Tour 2016. Para mí es un privilegio venir en general a las Canarias porque me gustan muchas islas, pero dentro de todas las islas Fuerteventura es de mis favoritas, siempre lo digo. Pues los que vengan a morrojable van a poder ver sobre todo una fiesta, fiesta de estilos que va a ir desde la rumba y el rock hasta el ska, el punk, el heavy metal. El Parque Marítimo será el escenario del acto inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017 y ya tiene fecha el viernes 27 de enero. Esta edición está dedicada al Caribe y la Consejalía de Fiestas ya ha comenzado a preparar los primeros detalles sobre el espectáculo durante una reunión de coordinación con el director de la Gala de la Reina, Enrique Camacho, además de los responsables técnicos del citado acto inaugural. Vemos ahora con nuestra agenda semanal con temas de interés para la comunidad de sordos de las islas. La Asociación Amigos del Carnaval de la Palma rinde homenaje a grandes figuras y entidades del carnaval palmero como Víctor Díaz, la Negra Tomasa, o la Asociación Cultural Las Viejas a Caballotas. La Fundación Canaria para el Sordo colabora en esta cena homenaje a través de su servicio de intérpretes de lengua de signos española. Desde 1995 se celebra un foro nacional que permite a sus participantes conocer y debatir aspectos de interés sobre el aprendizaje y enseñanza de las lenguas de signos española y catalana. El encuentro persigue además fomentar el trabajo en red y generar un espacio de reflexión entre los profesionales de la enseñanza de la lengua de signos. Está organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas con la colaboración de la Fundación 11. Súbete ya a la segunda marcha Carrera Solidaria de la Fundación Canaria para el Sordo 2016 de La Palma. Ya puedes ir reservando tu inscripción por solo 5 euros. Participarás en un evento deportivo diferente. Disfrutarás de música, sorteos, actividades y mucho más. Una manera lúdica y saludable de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De nuevo suben las temperaturas este fin de semana en el archipiélago, siendo más notables en medianías y zonas altas. Para este sábado tendremos cielos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de lluvias débiles. Por la tarde disfrutaremos de varias horas de sol. En el resto cielos despejados con nubes medias y altas al finalizar la tarde. Las temperaturas máximas en ligero ascenso y las mínimas como en días anteriores. En Fuerteventura y Lanzarote los termómetros podrían alcanzar los 30 grados. El viento soplará del nordeste moderado. El domingo habrán intervalos nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura. El cielo estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, abriendo a amplios claros por la tarde. En el sur de las islas poco nuboso o despejado con intervalos matinales de nubes medias y altas. Temperaturas máximas en ascenso más notables en medianías y en zonas altas. Viento de componente norte a nordeste y en el mar predomina la marejada. Hoy nos despedimos con auroras boreales. Miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias retransmiten para todo el mundo auroras desde Islandia y Groenlandia. Todo es fruto de un proyecto que se llama Gloria y engloba varios robots y telescopios del mundo. Un científico del Instituto Canario está coordinando esta iniciativa que nos deja imágenes como estas que se forman al impactar las partículas solares con el campo electromagnético que rodea la Tierra. Todo un espectáculo. Con ellas les dejamos. Tengan una feliz semana. Adiós. Adiós. Adiós.